Había una vez un joven llamado Alejandro, quien era un ferviente seguidor de su fe cristiana. A pesar de ser consciente de los peligros que conllevaba, tenía un profundo deseo de compartir el mensaje del Evangelio con aquellos que aún no lo habían escuchado. Un día, Alejandro decidió visitar un país donde el cristianismo era perseguido y los creyentes enfrentaban graves consecuencias por compartir su fe. A pesar de las advertencias de sus amigos y familiares, estaba decidido a llevar la luz de la esperanza a aquellos que estaban perdidos. Durante su instancia en ese país, Alejandro conoció a varios individuos que se sintieron vacíos y desesperados, buscando respuesta a las preguntas más profundas de la vida. A pesar de los riesgos y las amenazas, Alejandro no dudó en compartir el mensaje de amor y redención que encontró en el Evangelio. A medida que Alejandro compartió su fe, enfrentó hostilidad y oposición. Algunos lo rechazaron, mientras que otros se burlaron de él y trataron de desacreditar su testimonio. Sin embargo, Alejandro perseveró, guiado por su convicción de que la verdad del Evangelio podría transformar vidas. Un día, mientras Alejandro hablaba con un grupo de personas, un oficial del gobierno descubrió su actividad y lo arrestó. Fue llevado a un tribunal y acusado de propagar una religión prohibida. Aunque se enfrentó a la posibilidad de ser condenado a muerte, Alejandro se mantuvo firme en su fe y continuó compartiendo su testimonio e incluso en medio del juicio. Le voy a continuar narrando la historia de Alejandro más adelante. Bienvenido, bienvenida a nuestra lección de esta semana, lección número 19, correspondiente al 9 de julio del año 2023, estudiando la unidad número 3 en la segunda parte, los hechos de los apóstoles, con el tema, el testimonio del Evangelio. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Presentamos nuestro programa, Enseñanza Bíblica Dominical, que lo transmitimos desde el corazón del mundo maya, Petén, Guatemala. Con ustedes, nuestro anfitrión, el Dr. Melví Valdez. Pongamos en las manos del Señor este programa y que sea su Espíritu Santo el que ilumine estas verdades con valor eterno a nuestro corazón. Señor y Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos dan nuevamente de estar listos y prestos para recibir el consejo de tu palabra, el consejo infalible, Señor, de tu palabra. Y que esta semilla que va a ser sembrada, Señor, caiga en nuestro corazón, que está receptivo, un corazón tierno, un corazón humilde, un corazón obediente, un corazón suave. Señor, Señor, que esté listo, que esté sensible a la voz de tu Espíritu Santo y que esta palabra transforme nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar, Señor, y que ya no seamos los mismos. Que cada vez que escuchemos, Señor, tu palabra, tu palabra quite de nosotros lo que no te agrada, Señor, y forme el carácter de Cristo cada vez más en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Le saluda su hermano en Cristo, Melvi Valdez. Y hoy les transmitimos esta señal de bendición, de salvación desde el corazón del mundo maya, desde el país de la eterna primavera. Así que le voy a seguir contando esta historia de Alejandro, ya que nuestro tema habla de testificar, de ser testigos de Cristo a los perdidos. Testimonio del Evangelio. El juicio fue público y mucha gente se congregó para presenciar el evento. El hermano Alejandro, lleno de valentía y amor por aquellos que lo rodeaban, compartió su testimonio con palabras sinceras y poderosas. Habló sobre el amor de Dios, el perdón de los pecados y la esperanza que se encuentra solamente en Jesucristo. A medida que Alejandro habló, su pasión y su amor por los perdidos era evidente. Su testimonio resonó en los corazones de aquellos que estaban presentes, muchos de los cuales nunca habían escuchado el mensaje del Evangelio antes. A pesar de los esfuerzos del oficial del gobierno para silenciarlo, Alejandro se mantuvo fiel a su propósito de compartir la buena noticia. Finalmente fue declarado culpable y condenado a muerte. Mientras Alejandro era conducido al lugar de su ejecución, la multitud que había presenciado su testimonio se apiñó en las calles, con lágrimas en los ojos y corazones conmovidos. En sus últimos momentos, Alejandro oró por aquellos que habían escuchado su mensaje y por aquellos que aún no conocían la gracia de Dios. La historia de Alejandro se difundió rápidamente y su valentía y dedicación inspiraron a otros a seguir compartiendo el Evangelio sin importar el costo. Su sacrificio no fue en vano, ya que muchas vidas fueron transformadas a través de su testimonio y la semilla del Evangelio se prolongaría incluso en medio de la persecución. La historia de Alejandro nos recuerda que el mensaje del Evangelio es poderoso y que vale la pena compartirlo incluso si eso significa enfrentar riesgos o también entregar nuestra propia vida. Miren cómo le pareció esta historia de Alejandro. La lección del día de hoy habla de otro varón que también enfrentó hostilidad, enfrentó persecución, enfrentó tribulación por las mismas autoridades del país, pero tampoco la importó y dio testimonio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que fue el apóstol Pablo. La verdad central dice no sólo es responsabilidad de la iglesia, sino de cada cristiano testificar sobre Cristo a los perdidos. El versículo clave lo encontramos en el libro de los hechos capítulo 22 versículo 15. Vea usted que ser testigo en un juicio es una persona que tiene voluntad propia, que tiene buen juicio, vamos a decir así, que está cabal de sus facultades mentales, que es mayor de edad o menor también, pero que tiene tutela y que han visto los sucesos o han escuchado de lo que se está juzgando. Entonces no solamente es de que yo soy testigo, vamos a hablar ahora acerca de esto porque acá la verdad central dice que cada cristiano, o sea, usted y yo tenemos la responsabilidad, tenemos el privilegio de ser testigos, de testificar acerca del poder transformador del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a los perdidos. No nos dice cómo, No, pero aquí habla de una responsabilidad directa. Fíjese que esto es muy importante. Hay claves o hay puntos claves para que usted y yo podamos ser testigo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos comprometidos con Jesucristo debemos estar preparados para ser perseguidos por nuestra fe. Eso no se le dice a la gente que se le está evangelizando. Porque si le decimos usted debe de aceptar a Cristo y cuando acepte a Cristo usted va a ser perseguido, usted va a ser atribulado, el diablo lo va a acosar más. No, viera que no le estamos diciendo eso a la gente porque si no los asustamos. Pero hay muchos cristianos evangélicos en las diferentes iglesias, denominaciones, que andan buscando todavía un Evangelio suave, un Evangelio cómodo. Vea usted que hemos estado estudiando este libro de los hechos de los apóstoles. Vea que no dice el libro de los apóstoles o el libro de la teoría de los apóstoles. No dice así. No es la teoría de los apóstoles, es los hechos de los apóstoles. Miren hermanos y hermanas, se está llegando el momento, la época, el tiempo. De que ya no vamos a decir que somos cristianos, lo vamos a demostrar. Que somos cristianos transformados por el poder del Evangelio. Que si antes usted y yo, mire, decíamos mentiras para poder ganar dinero. Ahora vamos a decir la verdad. Si antes tomábamos lo que no nos pertenece, ya el Evangelio se metió hasta en nuestros tuétanos. Que ahora, aunque tengamos necesidad, no lo vamos a tomar. Vamos a arrodillarnos y pedirle a Dios que supla nuestras necesidades. Pero también vamos a poner de nuestra parte, ya que la palabra del Señor dice que los diligentes son los que van a tener que comer. Y mire, más que meternos acá en esta lección o en este manual que tenemos, que usted puede leerlo detenidamente, yo quisiera enfocarme ahora en esto. Porque muchas veces queremos ganar a personas que no asisten a las iglesias pensando o creyendo que ellos están perdidos. Pero resulta, mis hermanos, que hay un montón de gente asistiendo a las iglesias, incluso. Son líderes, tienen cargos y son hasta pastores, evangelistas, maestros, cantantes, salmistas y lo que usted quiera, que están, oiga, mis hermanos, esto es espeluznante. Que están perdidos. Que solamente han entrado al Evangelio. Si son cantantes, pues para que los evangélicos les compren su música, para distribuir sus volúmenes con ese grupo de la población. Miren, este tiempo que hubo de elecciones esta semana pasada, el 25 de julio, hace dos semanas, prácticamente estábamos viendo cómo, miren, los que querían un hueso, como decimos acá en nuestro país. Miren, qué tremendo esto, mis hermanos, porque las personas o los políticos o los candidatos no van o no están pensando, aunque digan, en el bienestar de la población, sino en su propio bienestar. Cómo uno de los candidatos, mire, se acercó a una iglesia grande acá en nuestra ciudad, vamos a decir así, la central, porque mire, la palabra del Señor dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Y este hombre, mire, que estaba lanzándose también ahí como candidato, se acerca a este pastor que es líder, a nivel distrital, regional y hasta nacional. Y se hace como que es evangélico y asiste a los cultos, mire, aunque sea los domingos, para irse ganando, mire, el cariño y el voto de los evangélicos, de los pastores. ¿Y sabe hasta qué hizo? Hasta los invitó a un almuerzo a todos los pastores. ¿Qué le parece? Entonces, qué tremenda situación, mis hermanos, estamos ahora viviendo. Entonces, esta palabra que ahora le traigo, o que el Espíritu Santo nos trae, porque yo también necesito, tal vez más que ustedes, mis hermanos, porque vea que cuando el Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos ha colocado en puestos de liderazgo, mire, tenemos, tenemos más persecución, tenemos más tribulaciones, porque el enemigo no quiere que se hablen estas verdades. Entonces, yo he comprendido que el Señor nos ha levantado para edificar el cuerpo de Cristo. Pero da tristeza, mis hermanos, que todavía hay muchos, mire, que ellos han entrado al evangelio, pero que el evangelio no ha entrado en ellos. Andan de iglesia en iglesia, buscando una iglesia perfecta. Óigame, ¿y cómo? ¿y dónde? ¿y cuándo? No, aquí, mientras estemos sobre esta tierra, mis hermanos, no vamos a encontrar iglesias perfectas. Siempre hemos colocado la analogía del arca de Noé. Imagínese usted que el venado hubiera dicho, no, Noé, yo no entro a esa arca porque ahí está el tigre, porque ahí está el león y me va a comer o el elefante diciendo, Noé, yo no voy a entrar porque ahí está la serpiente, allá está la serpiente. Yo le estoy viendo desde aquí la lengua. Imagínese usted en el arca, dentro del arca, ahí están los alacranes y las culebras. Pero, ¿qué preferimos nosotros, mis hermanos? Salirnos y ahogarnos allá afuera en las distracciones del mundo, en las ofertas banales y vanas del mundo, porque la palabra del Señor dice que hay para muchos, dice para muchos, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Así que la palabra ahora es para usted y para mí. Si usted está pensando en salirse, mis hermanos, del arca, vamos a decir así, de la iglesia, del arca, que es el evangelio, ahora el Espíritu Santo le dice, No, cualquiera que ha puesto su mano en el arado, dice el Espíritu Santo, no debe de voltear a ver hacia atrás. Y el que piense estar firme, mire que no caiga. Sigamos dando testimonio, mis hermanos, como lo hizo este varón, el apóstol Pablo y como lo hizo también Alejandro. Esto es muy importante, aunque no nos agradezcan, aunque no nos aplaudan, no importa, usted y yo le servimos a Dios, le servimos, mire, y hemos sido llamados por el Cristo de la gloria, mis hermanos. Entonces, continuemos, ya no falta mucho. Hablando de estas elecciones, mire, que ahora esta elección que nos está hablando de dar testimonio aún bajo la opresión, del gobierno, tenemos dos, nos quedaron dos candidatos, mire que son lobos de la misma loma, que el señor me perdona, pero estaba viendo ahí las ideologías de estas dos personas y tanto el izquierdismo, el comunismo, el socialismo, mire, son lobos de la misma loma, que son los que que el enemigo ha usado para perseguir a los cristianos. Les voy a dar unas estadísticas así rapidito, 5,621 cristianos fueron asesinados a causa de su fe en todo el mundo el año pasado. 4,542 cristianos fueron detenidos a causa de su fe en los últimos 12 meses. 2,110 iglesias cristianas fueron atacadas durante el año pasado. 360 millones de cristianos sufren altos niveles de persecución y discriminación a causa de su fe. Mire, mis hermanos, viene para la iglesia persecución porque el señor tiene que pasar ahí, mire, la zaranda porque sabe cuando viene la prueba, la dificultad, es cuando usted y yo vamos a dar la talla si es que somos genuinos o si somos trigo vamos a permanecer pero si somos cizaña mire el viento la prueba del viento o el viento de prueba va a sacar al tamo hay mucha gente mire que solo con que el pastor predique algo fuerte ya no aparecen creen que que Dios tiene niños consentidos creen que son el niñito de Dios no, mis hermanos Jesucristo no derramó sangre azul por unos y sangre roja por otros mire eso es lo bueno que Dios no es como los gobiernos tenemos un Dios justo mis hermanos en el año mire 1993 los cristianos afrontaban un nivel de persecución de alto extremo en 40 países escuche esta estadística en el 2023 esta cifra casi se ha duplicado a 76 países yo no quisiera meterle temor a usted o miedo de ninguna manera no es mi intención pero imagínese usted que en nuestro país o en su país quede un gobierno con ideologías o con políticas izquierdistas comunistas socialistas esto esto mis hermanos yo les he dicho allá la congregación que va a venir un tiempo donde el gobierno va a recoger las biblias y ahora muchos cristianoides o cristianos miren no quieren leer la palabra de Dios no tienen tiempo que cree usted que va a pasar con esas personas o cristianos que medio oran medio leen la biblia medio ayunan medio diezman hacen todo a la mitad sabe cuál es la ley de los mediocres la ley del más mínimo esfuerzo nos esforzamos mis hermanos por nuestras propias cosas por nuestros propios negocios por nuestros propios intereses si vamos a ganar dinero no importa que sea domingo no importa que esté lloviendo no importa que estemos enfermos pero mire para la obra de Dios con una simple gripe ya nos estamos quedando es que estoy enfermo es que tengo fiebre hágame el favor hermanos si usted y yo mire para nuestro trabajo para nuestros negocios nos vamos como sea porque no más para la obra de Dios que mire eso tiene valor eterno mis hermanos dar testimonio del evangelio no nos cansemos de dar testimonio del evangelio hechos capítulo 21 versículo 26 en el nombre de las tres divinas personas entonces Pablo tomó consigo aquellos hombres y al día siguiente habiéndose purificado con ellos entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos si usted se da cuenta en este versículo vemos que el apóstol no estaba cometiendo ningún delito no había cometido ningún delito cual fue su pecado entonces entrar o meter mire a los gentiles al templo esa era una ley de los judíos no era una ley de Dios porque como decimos la otra vez o decíamos la otra vez mire que la cosa aquí con Dios es sencilla no se porque nosotros la complicamos fíjese que Dios a Moisés le dio diez mandamientos y ya cuando Jesús vino mire resumió esos dos esos diez en dos mandamientos ama a tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu alma con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mire con Dios es es sencillo y es fácil ya hemos dicho que la cosa con Dios es solo cuestión de fe y obediencia nada más mis hermanos fe y obediencia fe y obediencia no se necesita otra cosa solamente eso pero que hizo el hombre mire se inventó seiscientos trece mandamientos más que le parece somos legalistas y Dios dice solamente tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo porque si amamos a nuestro prójimo quiere decir que estamos conectados con el verdad con la fuente del verdadero amor que es Dios por eso ya nos decimos ahora ama a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente mire se resumió en un solo mandamiento ama a tu prójimo como a ti mismo versículo 27 pero cuando estaban para cumplirse los siete días unos judíos de Asia al verle en el templo alborotaron a toda la multitud y le echaron mano dando voces varones israelitas ayudad este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar ¿era cierto eso? no y además de esto ha metido a griegos o sea gentiles ese ese fue su delito del apóstol Pablo imagínese usted que nos creemos nosotros una raza superior como pasó con Hitler porque somos blanquitos porque somos guapos porque somos estudiados porque tenemos una medida de 60 90 60 porque mi nariz es respingada porque tengo ojos azules y hacemos de menos mire al al chaparrito al negrito al peloncito al panzoncito al indígena a la mujer etc etc es que no tiene estudio imagínese usted Dios ya había incluido a los gentiles dentro del plan de salvación pero estos no los querían y por eso estaban mire dándole caña al apóstol Pablo ha metido dice a griegos o sea gentiles en el templo y ha profanado este lugar que le parece por eso el señor dice que en el al reino de los cielos mire van a entrar y van a ir encabezando la fila las prostitutas y los ladrones pero arrepentidos no nos no nos creamos mis hermanos las divinas garzas porque antes había visto habían visto con él en la ciudad de Trófimo de Éfeso a quien pensaban que Pablo había metido en el templo así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo le arrestaron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas y procurando ellos matarles se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada este tomando luego soldados y centuriones corrió a ellos y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados dejaron de golpear a Pablo lo han golpeado a usted por predicar la palabra de Dios por agradar a Dios por hacer lo correcto no nos han golpeado mis hermanos con golpes físicos tal vez mire con actitudes o con palabras porque la gente no le da la chikungunya en la lengua aunque todo el cuerpo tengan paralizado con la chikungunya mire a la lengua no le da chikungunya y sigue la gente hablando como aquella hermana que ya no miraba con un ojo y con el otro miraba poquito tal vez el 20% pero en la televisión que cree que estaba viendo con ese 20% de un solo ojo la novela la novela mis hermanos mire que tremendo que el señor tenga misericordia de nosotros entonces el versículo 33 llegando al tribuno le prendió y le mandó atar con dos cadenas y preguntó quien era y que había hecho mire eso tenía que tenían que haber hecho primero antes de atarlo con dos cadenas preguntar quien era y que había hecho pero no lo primero que hicieron fue atarlo con dos cadenas lo condenaron de una vez pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otras siempre en el grupo va a haber gente a favor y gente en contra líderes pastores ministros no se les olvide y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto le mandó llevar a la fortaleza al llegar a las gradas aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando muera versículo 37 defensa de pablo ante el pueblo ahí tenemos la defensa y ahí vemos como comenzó a dar testimonio cuando comenzaron a meter a pablo en la fortaleza dijo el tribuno se me permite el apóstol pablo dijo al tribuno se me permite decir algo y él dijo sabes griego no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los cuatro mil sicarios entonces dijo pablo yo de cierto soy hombre judío de tarso ciudadano de una ciudad no insignificante de cilicia pero te ruego que me permitas hablar al pueblo y que cree usted que dijo el apóstol pablo cuando le permitieron hablar usted lo puede ver ahí en hechos capítulo 22 pero yo ahora quisiera centrarme en unos 5 10 minutos acerca de cómo usted y yo podemos ser testigos del evangelio porque mire mis hermanos esto prácticamente nos compete a usted y a mí el señor mire nos va a preguntar nos va a confrontar nos va a juzgar si usted y yo no dimos testimonio del evangelio de jesucristo aquella persona que se dios permitió miren que se sentara a la par de nosotros en el bus en el tuk tuk en el avión en el barco en el submarino en la escuela en el aula en el trabajo aquel familiar que lo íbamos a visitar cada fin de año en diciembre para la navidad y para el año nuevo y que nunca le hablamos de que se arrepintiera y que dios lo amaba y por eso había enviado a su hijo jesucristo a morir en la cruz del calvario para que él o ella tuvieran o tengan vida eterna versículo 1 del capítulo 22 vea lo que dijo el apóstol pablo testificando varones hermanos y padres oíde ahora mi defensa ante vosotros y al oír que les hablaba en lengua hebrea guardaron más silencio mire este varón no era cualquier cosa hablaba como tres o cuatro idiomas yo de cierto soy judío nacido en Tarso de Cilicia pero criado en esta ciudad instruido a los pies de Gamaliel todo el mundo conocía a Gamaliel y lo respetaban estrictamente conforme a la ley de nuestros padres celoso de dios como hoy lo sois todos vosotros y ahí les explica y les dice todo lo demás versículo 6 pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco como a mediodía de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí y oí una voz que me decía Saulo Saulo por qué me persigues yo entonces respondí quién eres señor y me dijo yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo y ahí puede usted seguir leyendo la lectura si quieres se lo resumo ahora acá podemos tener acá unos puntos importantes acerca de esta lectura los rumores y la acusación contra el apóstol Pablo se acusa al apóstol Pablo de enseñar a los judíos a abandonar sus costumbres y ley en lo cual era una preocupación y tensión entre los líderes de la iglesia en Jerusalén 2 el ritual de purificación para desmentir las sospechas el apóstol se somete a un ritual de purificación en el templo que llevó siete días para mostrar su respeto por la ley judía y su compromiso con las tradiciones vea usted acá si vamos a evangelizar a un a un musulmán a un mormón a un testigo de Jehová a un católico no vamos a llegar a decirle tire esas estatuas que tiene ahí ya no es ya no esté orando a las seis a las doce a las seis y a las doce no vamos a respetar las costumbres mis hermanos aunque nosotros miren no las compartamos nuestro objetivo nuestra misión no es cambiar a la gente sus costumbres sus tradiciones ya ese es trabajo del Espíritu Santo usted y yo miren lo que tenemos que hacer o nuestra misión de parte de Jesucristo nuestro comandante en jefe es ser testigos de ser testigos pero para ser testigos mis hermanos miren hay algo muy importante que tenemos que ver número uno si usted tiene cuaderno y lapicero ahí sería bueno anotar estos puntos claves para poder ser testigo porque ahora leemos leemos facilito mire como el apóstol Pablo dio su testimonio y su relato de conversión ante aquellos que lo querían ver muerto y le dice como él había sido enviado a los gentiles Dios mire le había tomado para que fuera el precursor del evangelio a los gentiles esto es maravilloso mis hermanos lo leemos ahí pero ahora a nosotros ahora nos toca a nosotros como o que tenemos que hacer vea mis hermanos estos requisitos o puntos claves para que usted y yo podamos ser testigos de Dios primero recibir la llenura el bautismo del Espíritu Santo porque eso le dijo Jesús y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a ser testigos vea usted que el primer requisito es ser lleno ser bautizado y después la llenura del Espíritu Santo cada día la llenura cada día el bautismo se da una sola vez eso ya lo explicamos en conferencias anteriores no podemos ser testigos del Evangelio si no tenemos el bautismo del Espíritu Santo porque con la primera crítica que nos llegue nos vamos a desinflar número dos tenemos que tener conocimiento del Evangelio si usted y yo mire queremos ser testigos del Evangelio de Jesucristo tenemos que conocer el Evangelio mis hermanos esto es maravilloso mire para ser un testigo efectivo es fundamental tener un conocimiento sólido del Evangelio de Jesucristo esto implica estudiar meditar memorizar vivir creer la palabra de Dios y familiarizarnos con los principios y enseñanzas cristianas y comprender el plan de salvación conoce usted el plan de salvación conocemos mis hermanos el plan de salvación la otra vez hablábamos acerca de esto muchos cristianos evangélicos mire no conocen no conocen el plan de salvación sabe que implica el plan de salvación implica cuatro puntos principales número uno el pecado reconocer mire que usted y yo hemos pecado y que hemos sido destituidos separados de la de la de la presencia de Dios el pecado nos separa mire de Dios de las bendiciones de la santidad de la perfección de Dios el pecado incluye tanto acciones incorrectas como pensamientos y actitudes que van en contra de la voluntad de Dios número dos el plan de salvación mire implica este otro que se llama la salvación el segundo punto central es que Dios en su amor y gracia ha provisto un camino de salvación para la humanidad a través de Jesucristo número tres fe el tercer punto central del plan de salvación es y del perdón de los pecados es que se recibe por medio de la fe en Jesucristo y número cuatro la gracia el cuarto punto mire del plan de salvación es la gracia de Dios que es el fundamento y la fuente de nuestra salvación no es que usted y yo vayamos a hacer cosas mire o méritos o justificaciones propias para ser salvo ya Jesucristo pagó por usted y por mí y por todo aquel que se acerca con fe al sacrificio y acepta a Jesucristo como su único y suficiente salvador muy bien ya el tiempo se me terminó mis amados hermanos acá mire tenemos dijimos conocimiento del evangelio primero el bautismo y llenura del Espíritu Santo para poder ser testigo como el apóstol Pablo y como esta historia que estuvimos viendo en el principio de Alejandro número 2 conocimiento conocimiento del evangelio número 3 relación personal con Jesucristo ser testigo del evangelio implica que vamos a tener una relación personal y genuina con Jesucristo esto quiere decir que creer en el como el hijo de Dios es necesario haber experimentado su perdón y redención y vivir una vida en obediencia a sus enseñanzas número 3 para ser testigo del evangelio de Jesucristo hay que tener una vida coherente y ejemplar número 4 bueno eso de la vida coherente y ejemplar pues usted ya lo sabe verdad que lo que nosotros decimos detrás del púlpito lo vamos a vivir allá en nuestra casa con nuestra familia con nuestra pareja en el trabajo en el estudio en los negocios número 4 compromiso y amor por los demás ser testigo del evangelio implica tener un compromiso sincero y un profundo amor por los demás esto implica estar dispuesto a compartir el mensaje de salvación con aquellos que aún no lo conocen mostrar compasión y ayudar a quienes están necesitados y vivir de manera que refleje el amor de Cristo en todas nuestras interacciones y hay otros puntos claves para poder transmitir adecuadamente y efectivamente mis hermanos el mensaje de salvación pero el tiempo ya se me terminó así que vamos a respetar el tiempo y los que entraron y vinieron temprano pues son los que han recibido más bendición también y que ahora mire si usted ha decidido o había decidido ya no hablar más del evangelio ahora que sea el Espíritu Santo el que mire nos fortalezca y nos dé nuevamente ese ánimo porque van a venir acusaciones como vinieron con el apóstol Pablo acusaciones falsas esperamos que sean falsas porque si nos están señalando por algo que es cierto mis hermanos tenemos que reconocerlo tenemos que arrepentirnos humillarnos y pedir perdón las acusaciones falsas pueden acarrear sanciones costosas o pueden dañar la reputación y la vida de alguien incluso cuando se emite un veredicto de no culpable ya eso queda ahí en la mente de la gente mire que si fue ladrón o violador aunque el juez lo declare inocente la gente cree que siempre sigue siendo culpable Pablo nos sirve de ejemplo ya que resistió las acusaciones y quiso limpiar su nombre solo por causa del evangelio la palabra del señor dice que si dicen cosas contra nosotros mintiendo nos acusan falsamente tenemos que alegrarnos y gozarnos porque nuestro galardón es grande en los cielos pero recibiréis poder cuando el espíritu santo venga sobre ustedes y me van a ser testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta los confines de la tierra si usted todavía no ha recibido esta bendición vamos a pedírsela al señor para que podamos ser testigos vienen cosas mis hermanos para la iglesia bastante tremendas persecuciones tremendas tremendas las los gobiernos mire el enemigo está usando a los gobiernos para dañar la iglesia pero en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar señor y padre celestial gracias por esta palabra gracias señor porque tú hablas a tiempo y fuera de tiempo queremos señor amado que sea tu espíritu santo el que sea señor el que bautice padre a cada uno de mis hermanos para que podamos ser testigos tuyos fieles señor donde quiera que nos encontremos como lo fue señor tu siervo el apóstol el pablo y como lo fue alejandro también que a pesar de la persecución a pesar de las pruebas de las tribulaciones de las oposiciones señor ellos siguieron dando testimonio del evangelio muchas gracias señor en el nombre de jesús amén si usted se ha alejado de dios le ha dado las espaldas o no ha aceptado yo le digo que no es una casualidad que usted se haya conectado a este programa dios quiere salvarlo dios quiere librarlo de la condenación eterna haga conmigo esta oración por favor señor y padre celestial gracias porque me has hablado a través de tu palabra reconozco que soy pecador que te he dado las espaldas que he vivido señor lejos de ti y que no me ha interesado tu voluntad escrita en tu palabra te pido que me perdones que escriban mi nombre en el libro de la vida acepto a tu hijo jesucristo señor como mi único y suficiente salvador ayúdame a ser testigo fiel como lo fue tu siervo el apóstol pablo y como lo fue alejandro también a pesar de las persecuciones pruebas tribulaciones señor y todo lo contrario que pueda venir a mi vida yo reconozco señor que ahora soy perdonado que soy tu hijo que soy tu hija y que tú señor me vas a sostener en tus manos y cuando suene la trompeta final yo pueda señor ser levantado levantada y ir al encuentro contigo a disfrutar esas bodas del cordero en el nombre de jesús amén bendiciones mis hermanos este programa ha llegado a usted gracias al gentil patrocinio de consultorio del h pylori gastritis vitíligo manchas blancas en la piel y prevención del cáncer medicina homeopática biológica biomolecular y regenerativa 100% natural tomada e inyectada efectiva y sin efectos secundarios consultas de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana previa cita al whatsapp número más 502 51 17 83 34 si le interesa mejorar su salud física con productos 100% orgánicos en este año y su salud financiera hay una compañía americana que está brindando esta oportunidad no importando el país donde viva os ampliamente desea consumir sus productos y ayudar a más personas a mejorar su estilo de vida en la descripción de este vídeo está el link para la tienda virtual y la presentación de esta maravillosa oportunidad de tener su propio negocio desde casa y generar ingresos residuales mes a mes nota los productos se envían desde la fábrica en eeuu a cualquier país por correo postal certificado o envíenos un whatsapp al número que está apareciendo en la pantalla dios desea dios desea que prosperemos en todo lo que emprendamos así como prosperamos también espiritualmente y que tengamos salud segunda carta del apóstol san juan 2 recuerde que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte no mate su matrimonio ministerio salud física ni sus finanzas repita después de mí por favor acepto merezco en cristo jesús y permito las bendiciones de arriba del cielo de dios porque toda dádiva y todo don perfecto descienden del padre de las luces y estoy dispuesto a dejarme usar como un canal de bendición espiritual y material para los demás acepto merezco en cristo jesús y permito toda la abundancia de la tierra de abraham isaac jacob el rey salomón y del rey david desalojo y rechazo todo espíritu de miseria pobreza escases deuda pérdida robo estafa extorsión y enfermedades incurables muerte violenta y todo cáncer de mi vida y de los míos en el nombre de jesús amén ahora recibamos la bendición sacerdotal jehová te bendiga y te guarde jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz gracias por su amable sintonía y por compartir con sus contactos esta bendición será hasta la próxima semana primero dios y y y y y y y Gracias por ver el video.